Esto no es El sentimiento De Carlos Alarcón Y su grupo Los Genios Maravilloso Con mi cuerpo Estas perdiendo el amor Abre los ojos Te estás perdiendo Abre los ojos Te estás perdiendo Música Y con la pluma Records La historia Música 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 Estas perdiendo El amor De tu vida Abre los ojos Te estás perdiendo Música Abre los ojos Te estás perdiendo Música 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 Pasaré el tiempo y te harás cuenta Que nadie pudo amarte más que yo Que nuestro amor Pudo haber sido más grande que nuestros problemas Para nosotros me estás perdiendo Por mis ojos, por mi trastornillado Nuestro amor ¡Vamos! ¡Vamos!